30 días de aprenderte a maquillar como toda una profesional. El día de hoy voy a hablarte de productos básicos que necesitas tener en tu kit para poder lograr un maquillaje totalmente profesional. Voy a poner unas imágenes de referencia, pero no tiene que ser la misma marca para que puedas lograr el mismo resultado. Una base de maquillaje. Recuerda que el éxito es elegir el tono correcto. Un polvo, ya sea compacto o suelto. Puede ser con color o traslúcido. Un corrector de ojos. Este tiene que ser dos tonos más abajo del tono natural de tu piel. Un bronzer y un rubor. Puedes encontrar unos sets que incluyen los dos y va a ser más fácil. Un enchinador de pestañas. Una máscara de pestañas. Un gel para cejas. O puede ser también lápiz o una sombra. Un delineador de ojos. Puede ser en lápiz, crema, líquido. Una paleta de sombras. Trata de encontrar una que tenga varias tonalidades para hacer un look de día y de noche. Un enchinador para poder sellar nuestro maquillaje. En el próximo video voy a hablar de las brochas que vamos a utilizar. Recuerda seguirme y dejar tus comentarios si es que tienes alguna duda. Esta pregunta es muy común, pero es depende de lo que estés buscando. Si lo que quieres es iluminar una zona, lo que necesitas es un corrector dos tonos más arriba del tono natural de tu piel. Y si lo que buscas es corregir, esto depende de muchas cosas. De la mancha que quieres corregir, del lugar que quieres corregir y de tu tono de piel. Así que normalmente cuando estamos corrigiendo una mancha oscura, si utilizamos un corrector dos tonos más arriba para poder neutralizar la parte y después poder aplicar un corrector más claro. Quédate pendiente de mis videos porque más adelante voy a subir un video exclusivamente de colorimetría. Ahí voy a explicar cómo iluminar y cómo hacer desaparecer una mancha que no nos gusta en nuestro rostro. Ya sea ojeras, pecas, alguna cicatriz. Entonces estate pendiente para que puedas ver todo y aprender un poco más. Déjame en los comentarios lo que te gustaría aprender y no olvides seguirme. El día de hoy vamos a hablar de las brochas que necesitas tener en tu kit para lograr un buen maquillaje. Existen muchas formas, tamaños, marcas. Pero el punto es que tú sepas utilizar para qué es cada una. Vamos a hablar de las brochas que utilizamos para aplicar nuestra base. Son estas dos. Estas con las cerdas un poco más abiertas y esta lengua de gato. También podemos utilizar una Beauty Blender. La diferencia que existe entre cada una de ellas es el acabado que nos va a dejar en la base. Entonces vamos a hablar de esta brocha que nos sirve para aplicar el polvo compacto o el polvo suelto. Tiene una brocha con esta forma diagonal es perfecta para aplicar blush o contorno. Brocha así plana o una esponjita son perfectas para el corrector. Para aplicar sombras existe una gran badear de brochas. Entre más grandes sean las cerdas y más abiertas, mayor difuminación tendremos. Entre más pequeña y compacta, más precisa. Las brochas que tengo por aquí que son delgadas, las podemos utilizar para delineador y hacer cejas. Las brochas que son planas, delgadas y alargadas las utilizamos para labios. Prueba, experimenta y ocupa la que más se te acomode.